Y si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo Cantándole de pasar con el amigo San Pedro Y sé que nos quiere mucho a todos los santiagueños Que no nos puede querer si nos pasamos de vuelo No cagar y compañero, corazón atamishqueño No la toque en esa flor, ya que ha llegado su dueño Música de salamanca, de violines y guitarra Repicale fuerte al bombo pa' que se alegre esta parra En mi pago cuando llueve siempre no llueve lo justo Cuando me vaya pa'l cielo va a hacer llover a mi gusto Y desde el cielo infinito haré brillar una estrella Pa' que siempre te acompañe iluminando tu huella No cagar y compañero, corazón atamishqueño No la toque en esa flor, ya que ha llegado su dueño Gracias por ti Jamás seguro